Hola, hola mi gente lindísima desde mi canal Liz Smile Style. Yo soy Udmi Las Reyes para todos los nuevos que van llegando y hoy les vengo con mi último vídeo del año. Pues sí, mi último vídeo del año y es unos productos terminados de los últimos dos meses más o menos, ¿ya? Y en esos productos terminados hay muchos de mis, sobre todo skin care favoritos de este año. Entonces, atentos a estos productos terminados porque en ellos voy diciendo cuál de esos productos de cuidado facial son los que han sido mis preferidos y doy una pequeña pincelada si es que no le he dedicado ningún vídeo en el canal. Así que atentos. Nada, mi gente, comenzamos con el vídeo de hoy que es mi último vídeo del año 2020. Es la segunda vez que grabo este vídeo, ¿eh? Las que me siguen por Instagram lo saben. Por cierto, si no me sigues por Instagram, por acá te lo dejo. Pues es la segunda vez que lo grabo porque como estoy usando cámara nueva, ya, pues no grabé bien el audio. Ahora espero que el audio esté grabando, parece que sí. Comenzamos con el vídeo de hoy. Bueno, aquí tengo mi cesta de los producticos terminados, que la tengo en el baño, ¿ya? Y aquí tengo todos los producticos terminados que he terminado, valga la redundancia, en estos últimos dos meses, es decir, noviembre, diciembre, ¿vale? Entonces, voy a empezar, voy a cogerlos así, por lo que vaya saliendo, no lo voy a organizar ni nada, así que va de manera un poco random, ¿cierto? Comenzamos. Lo primero que voy a sacar son estos dos geles de Dusha Daff. Estos. Pues, estos geles de Dusha Daff me encantan, son maravillosos, los recomiendo porque te dejan la piel súper hidratada y además muy suave y respetan el microbioma de la piel, aspecto muy importante, ¿ya? Entonces, los geles de Dusha Daff me privan, me encantan. Lo otro que me sale por aquí es esta crema de Mustela, esta, que es para las estrías, es una crema prevención de estrías del embarazo porque estoy embarazada para los nuevos que no lo saben, pues les digo. Entonces, esta crema me funcionó súper bien. Fueron dos frascos que me regaló una amiga, yo no la compré, es una buena crema. Yo no tengo muchas estrías, la verdad, en este embarazo no me han salido muchas estrías, las cosas como son, pero no puedo decir que es por esta crema o por la otra que usé. No sé, a lo mejor también es más genética que otra cosa porque las estrías siempre salen y siempre están ahí. Tengo estrías, pero de mi anterior embarazo no se me ha añadido ninguna nueva, la verdad. Pero bueno, esta crema es muy bien, un poco cara, yo usaría otras cosas, yo no me la compraría, pero bueno, como me la regalaron, pues maravillosa, ¿eh? Entonces, lo otro que me sale por aquí es estos dos productos del cabello. El primero es el shampoo anti-caspa de Yves Rocher, que me encanta este shampoo. La verdad es que los productos para el cabello de Yves Rocher en mi cabello afro funcionan maravillosamente y me encantan, sinceramente. Es una maravilla este shampoo. Me deja el cabello suave, que los shampoos normalmente no dejan el cabello suave, pues con este sí consigo tener mi cabello suave, aunque yo siempre apico acondicionador porque el cabello afro lleva mucho acondicionador para poder meter el peine, el diente, como digo yo. Entonces, por eso, pero este shampoo es maravilloso, se los recomiendo de todo corazón. Otro producto que me gusta mucho para los rizos es este, el Hidra Rizos de Fructis Garniel Style, este verde. Déjame ver si logro enderezar el pomo un poco para que lo vean bien, este. Me encanta, es un producto que lo que ayuda es a definir los rizos. Yo cuando defino los rizos con este producto, solo uso este producto y me funciona muy bien, lo que pasa es que gasto un pomo entero, ¡Uh! Lo he tumbado, gasto un pomo entero en una definición. Entonces, por eso es que no me compensa, pero merece la pena mogollón. Ha salido volando, déjame ver si lo cojo, pues sí, ya está. Entonces, este producto para definir los rizos, a mí me funciona de maravilla. Seguimos. Aquí tengo una espuma de afeitar de Hidrocher también, que esta la terminó mi esposo. A mi esposo le encanta esta espuma de afeitar de Hidrocher porque es para pieles sensitivas y no contiene ni parabenos ni nada y da un afeitado ultra suave. A él le encanta, ya tiene otra ahí que la compramos hace poco porque es que le encanta esta espuma. Dice que es una de sus preferidas para afeitar su rostro, sobre todo. Le encanta. Entonces, yo se las recomiendo a los chicos que me siguen, los lindotes. Pues, si quieren una buena espuma, delicada con la piel, esta, maravillosa. Se me está cayendo todo hoy, no sé. Bueno, seguimos. Lo otro que tengo por aquí del cabello también es este acondicionador de Cios que es para cabellos rizos. Pues, este acondicionador me gustó, no está mal, pero yo no me lo compraría. Yo no me lo compraría porque prefiero comprarme otros que me suavizan más mi cabello. Creo que para mi cabello afro, aunque no está mal, me deja el pelo suave, le falta un poquito. Sin embargo, creo que para cabellos rizos, con un rizo un poquito más suave que el mío, a lo mejor le funciona mucho mejor. Pero es un buen producto, ¿eh? Es un buen producto. A mí me gustó. Me vino de regalo en una revista y está bastante bien. Lo otro que tengo por aquí es este spray tónico, tónico en spray con ácido diarionónico de Akaideri, de Siaja. Este tónico me encanta. Me encanta, me encanta. Y repetiré con él, sí, sí, claro que sí. Este lo terminó mi esposo porque yo estaba probando otros tónicos, pero este tónico me gusta muchísimo, señores. De los tónicos low cost que he probado, para mí de los mejores, es este de Siaja. Recomendado al 100%. Lo otro que terminé por aquí es este desmaquillante, agua micelar desmaquillante de Sesderma, esta, que es para pieles grasas. A mí me funcionó bien, aunque recuerden que yo el agua micelar no es que la use todos los días tampoco, la uso de vez en cuando, después del aceite para retirar un poco. Si es que después de aplicarme el aceite para retirar el maquillaje no voy a entrar a la ducha, pues aplico un poquito de agua micelar para esperar a entrar a la ducha y lavarme la cara bien, ¿vale? Pero yo no es que utilice muchísima agua micelar. Me funcionó bien, pero no gastaría dinero de nuevo en ella, porque es un poco cara, entonces prefiero usar otras baratas, pero es muy buena, ¿eh? Es muy buena las cosas como son. Lo otro que tengo por aquí es esta exfoliante facial de la línea Sebo Vegetal de Yves Rocher, este exfoliante es maravilloso para pieles grasas, maravilloso. Aunque ustedes vean las paredes así, ya mi esposo y yo le hemos intentado quitar todo. Lo único que nos falta es cortar el tubo, pero bueno, no queríamos llegar a tanto para mostrárselos a ustedes aquí, tal cual, pero este exfoliante es maravilloso, maravilloso, pero maravilloso para las pieles grasas. Recomendado al 100%, es una maravilla. Mi esposo lo usa dos veces por semana, es que es maravilloso. Lo otro que terminé por aquí fue este exfoliante oxigenante, pero del cuero cabelludo, este. Que lo conocí gracias a Claudia M. Simar, que si no la conoces, pásate por su canal, se lo dejo por aquí. Pues gracias Claudia, porque realmente yo iba muchísimo a ir ayer, pero no había usado este exfoliante para el cuero cabelludo. Y me encanta. Yo lo uso una vez al mes, antes del shampoo, me folio bien el cuero cabelludo y después me lavo mi cabeza normal. Es que esto es una maravilla. Para eliminar el exceso de residuo que tenemos a veces en el cuero cabelludo y que nos tupen los poros de nuestro cuero cabelludo y evita que nos crezca bien el cabello, pues esto es maravilloso, señores. A mí este exfoliante oxigenante antipolución para el cuero cabelludo me encanta. Además dice aquí que estimula la microcirculación y es cierto, a mí me ha crecido muchísimo el cabello desde que estoy usando esto porque he quitado muy bien los residuos de todos los productos que nos echamos al tener un cabello afro. Echamos mucho producto para que el cabello coja definición, se mantenga bonito, etc. Pues yo recomiendo un producto como este. Es más, yo recomiendo este porque es el que he usado. ¿Vale? Entonces nada. Recomendado queda. Lo otro que terminé por aquí, que me encanta, señores, es este exfoliante facial de la línea White Botanical de Yves Rocher. ¡Qué maravilla de exfoliante! Me arrepiento de no haberme lo comprado de nuevo y haber comprado ese que huela a rayos. Los que vieron el vídeo mío del Tag Beauty del año. Vieron que compré uno de Biotel que huela a rayos, por favor. Que exfolia muy bien, porque exfolia muy bien como este, que exfolia muy bien, pero huele fatal. Entonces, por eso, me arrepiento de no haberme comprado este nuevo, pero en cuanto se me acabe ese, pues yo me voy a volver a comprar este, definitivamente, sin lugar a dudas. Porque este es buenísimo y huele de maravilla. Y te deja la piel súper exfoliada, súper bonita. Es maravilloso este exfoliante. A mí, a mí, es mi exfoliante preferido para el rostro. Me encanta. Lo otro que terminé fue este bálsamo para eliminar el maquillaje de Biotel. Me encanta este bálsamo, señores. Yo lo raspé todo. Es un bálsamo que no es pesado. Miren, aquí está vacillito. Pero me gustó mucho. Repetiré con él, sí. Sí. Sinceramente. Aunque quiero probar otros. Quiero probar el de Clinique, que la gente habla también de él. Quiero probar otros, pero este bálsamo a mí me encantó. Me encantó, me encantó. Porque quita todo el maquillaje y es muy suave. No es un bálsamo pesado. Es ligero. Me gusta muchísimo. Las cosas como son. Me gustó muchísimo. Tienen un vídeo dedicado en el canal a este bálsamo, así que se los dejo por acá. Y es uno de mis preferidos este año, sí o sí, sin lugar a dudas. Ahora, lo otro que terminé, que me sale por aquí, fue este pomo de acetona que lo uso para arreglarme las uñas. Ustedes saben que me arreglo las uñas últimamente con un pack de guppi que me tiene loca. Por acá les dejo el vídeo para que lo vean. Es que es maravilloso. Cualquier color que yo me den las uñas me lo doy con ese pack de guppi. Ahora no las tengo arregladas, porque como voy a dar a luz dentro de poco, me recomendaron que no fuera con las uñas pintadas. Pero es que si no las tuviera, arregladísimas. Y con el pack de guppi es que me duran muchísimo. Son una maravilla, ¿eh? Entonces, lo otro que terminé por aquí son varias cremas. ¿Ya? Unas terminó mi esposo y otras las terminé yo. A ver, de las cremas que terminé yo, finalmente logré terminar esta crema de vitamina E de The Body Shop. Esta. La verdad es que me gusta muchísimo esta crema. Está muy bien. Lo que se me hizo muy larga, porque tenía miedo que se me pasara el plazo y que se me venciera. Me vino de regalo en una revista. Ya llevaba un año y pico con ella, pero es una muy buena crema, ¿eh? Muy buena para poner debajo del maquillaje. Me parece genial. Esta crema, buenísima. Sobre todo para las pieles grasas, se las recomiendo. Me gusta muchísimo esta crema de vitamina E. Y deja la piel muy suave, muy bonita, muy rica. Lo otro que tengo por aquí es esta crema. También para el rostro de la línea Cebo Vegetal. Esta la terminó mi esposo, no la terminé yo. A él le encanta esta crema de Rocher. Es maravillosa. Él está encantado. Por lo tanto, yo se las recomiendo. Las pieles grasas, por favor, esta crema. Sí, recomendada. Si tienes tu piel grasa, te recomiendo que pruebes la línea Cebo Vegetal de Rocher, que realmente es muy buena. Te controla el cebo y todo en el rostro. Sí, maravilloso. Lo otro que terminamos, y lo terminamos mi esposo y yo, los dos, es este contorno de ojos de Bakushol. Tienen un vídeo dedicado al Bakushol en mi canal. El Bakushol ha sido mi ingrediente del año. Yo tenía la piel de una forma antes de usar Bakushol, y la tengo de otra forma después de usar el Bakushol. Y ya llevo como 3 o 4 meses que no uso el Bakushol, porque se me terminó. Ya, en el contorno de ojos sí, pero en el resto del rostro no. Esto, recomendadísimo. Tienen el vídeo por acá, pasen a verlo para que se enteren bien de todo y vean toda la información que les doy ahí. Maravilloso. ¿Es de mis preferidos del año? Sí. Repetiré, también. Maravilloso. Lo otro que tengo por acá son dos serums de Revolution Skin Care. Un primer serum, estos los terminó mi esposo, ¿vale? Un primer serum que es el 2% de ácido glicólico, que a mi esposo le encantó y lo usó de noche, sobre todo en zonas donde tenía brotes de imperfecciones. Así, le encantó este producto muy bien. Le gustó más el de Lancome, el Genifique, pero este también le gustó y le funcionó bien, las cosas como son. Para hacer un serum, el ácido glicólico, ustedes saben que es buenísimo para las pieles grasas, para controlar todos esos brotes de acné, es buenísimo. Yo se los recomiendo este serum. Maravilloso. La verdad. Muy buen serum. Lo conocí gracias a varias de mis colegas de YouTube, como Yulitain, del canal también Compartiendo con Yulio. Yulitain me encanta. Yo lo conocí gracias a él, por eso fue que se lo compré a mi esposo, gracias a la fashionista realista que lo mencionó en sus vídeos también. Por lo tanto, este serum yo se los recomiendo a las pieles grasas, señores. El otro serum que terminé, que es uno de mis preferidos del año también, y fue de mis preferidos del año anterior, fue un serum de niacinamida. En este caso es el 15% de niacinamida de Revolution Skincare, este serum. Yo había usado hasta que probé este, los del 10%, pero quise probar del 15% por ir subiendo un poco más, aunque el que tenga mayor por ciento o menor de que usábamos, no quiere decir que haga mejor efecto, ¿vale? Eso es importante. Pero me gustó mucho este del 15% de Revolution. Dice que contiene ácido hialurónico, y está muy bien. A mi esposo también le gustó, la verdad. Lo estuve usando yo en un inicio, y después se lo pasé a él, cuando se le terminó el del 10% a él. Y quedó encantado. Este serum recomendado, la niacinamida, como ingrediente, como activo cosmético en vuestras vidas, tiene que estar, señores. Porque es bueno para todo tipo de pieles. Y esos brotes de acné, ese es más acné que estamos teniendo, la niacinamida te puede ayudar con eso, ¿vale? Eso es importante. Por lo tanto, recomendada, si de mis preferidos del año, también. Entonces, lo otro que tengo por aquí son, tengo por aquí dos pastas de dientes. Una, de sensodine, que es para dientes sensibles. Mis dientes son sensibles, porque se me ven en la mayoría, en algunos dientes, parece de la forma que me cepillaba antiguamente, se me ven un poco las raíces en algunos dientes, entonces son muy sensibles las cosas como son, y por eso quise probar esta pasta de dientes. Me gustó, no está mal, pero no voy a repetir con ella, porque prefiero colgate, sinceramente. Prefiero las pastas colgate, porque me dejan un mejor sabor de boca, me dejan la boca más fresca. Y eso es lo que yo busco en unas pastas de dientes. Ambas bien, también, pero yo me quedo con la colgate. La sensodine no está mal, pero yo prefiero la colgate. Las cosas como son. Entonces, lo otro que terminé, también fue un desodorante, de los que yo uso en Rolón de Duff. Soy fan de este desodorante. Repetí, cogí una oferta en Drune, y me compré dos, un pack de dos, por 1,99, súper barato, porque este desodorante es el que llevo usando, yo creo que desde que llegué a España, me funciona súper bien, no me da ningún olor raro ni extraño, y me mantiene esa zona ahí con olor fresco, rico, no con mal olor, ¿vale? Entonces, por eso es que repito con este desodorante. Me encanta. Lo otro que terminé, que también por aquí, es este protector solar, el fotoprotector de Instinct, el Fusion Water. Maravilloso protector solar. Maravilloso. Por acá arriba les dejo un video de cuando yo empecé el canal, ¿eh? Muy importante. Donde les hablo de algunos protectores solares, y menciono este. Así que pásense a verlo. Este protector solar es maravilloso. Maravilloso para el día a día, para poner debajo del maquillaje, por lo ligero que es, porque es como si te echaras agua, y sin embargo te estás protegiendo bien del sol, y además dura bastante. Me encanta este protector solar. Repetiré con él, sí, estoy probando otros también, pero repetiré con él, seguro. ¿Ya? Es mi protector solar, como digo yo, de cabecera. Maravilloso. También terminé esta cremita de Elizabeth Arden, que me mandó mi querida María del Barrio la Pecadora, en su Maribox. Me encantó esta crema, me encantó. Es decir, la usé en un plis plas, aquí no queda nada ya, nada. Me encantó, gracias María, me encantó. Esta crema y muchas otras cositas más, que me enviaste me encantaron, que he probado, ¿eh? Fascinada, pero esta crema me encantó. Lo otro que terminé por aquí, mejor dicho, que terminó mi esposo y yo, yo empecé a usarlo, después se lo dejé a él, porque vi que a él le funcionaba muchísimo mejor, en su piel, que era más problemática que la mía, y yo venía ya del Bacuchol, y el Bacuchol había hecho un trabajo maravilloso, pues es este, el Serum Advanced Genifit de Lancome. Este es el de 20 ml, ¿ya? Le encantó. Tienen un vídeo dedicado completo a este Serum, donde explico todos sus ingredientes, por qué es tan bueno para las pieles problemáticas, ¿ya? Cómo ayuda a mantener la piel sana, todo eso se los dejo por aquí. Sin lugar a dudas, este producto, el Advanced Genifit de Lancome, es de mis preferidos, preferidos, y de mis descubrimientos maravillosos, de este año 2020. Este Serum. Lo recomiendo, si usted lo puede probar, pruébelo, por favor. Es un Serum para poner debajo de tu rutina habitual, no es un Serum para ponerlo solo y ya está. Usted se pone este Serum, y después haces tu rutina habitual, de que te pones tu otro serum que quieras poner para trabajar X problema, y encima tu crema habitual. ¿Ya? Eso es importante. Porque este Serum lo que va a hacer es trabajar sobre el microbioma de cutáneo. Eso es importante. Si quieres saber qué cosas es el microbioma y todas las cosas que hace este Serum, por qué está compuesto así, la investigación y todo lo que hay detrás, pásate a ver este vídeo. Yo se os recomiendo, es de mis preferidos, sin lugar a dudas, este año, y hemos repetido con él, sí, ya mi esposo está usando uno de 50 ml, y tiene otro esperando, lo que fue lo que le regalé por Navidad. Un par de esto, porque es que él, su piel cambió después de usar este producto. Cambió. Cambió a mejor. ¿Ya? Una crema de la que me queda un poquito, nada más, es decir, dos juntadas, que ya lo voy a gastar esta semana, es esta crema, la Visible Difference de Elizabeth Arden, que saben que me encanta, y es de mis preferidas, preferidas, top, 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 top de este año 2020, y era la crema que no quería que este año se me acabara, pero bueno, finalmente se acabó, y esta crema la compré en enero, en mi viaje a Cuba, les dejo el vídeo por aquí, las que me siguen por Instagram lo saben, y las que me siguen por el canal también, esta crema me encanta, me encanta para aplicar antes del maquillaje, me recuerda muchísimo, 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 a la famosísima crema esa de Charlotte Tilbury, sin embargo la noto que queda más ligera en la piel, pero te da el mismo este resultado maravilloso, que tú dices, que parece que es una piel de porcelana, de modelo así, maravillosa, esta crema yo se la recomiendo muchísimo, para antes de maquillar, creo que es de las mejores cremas que he probado, y miren que a mí, que he probado cremas, para mí esta, de las mejores para aplicar antes del maquillaje, maravillosa, entonces ya lo último que tengo por aquí, son muestricas de perfumes, y otra muestrica por allá, este de Origin, de Tous, esta agua de Colonia, me encantó, me la mandó también María, la del barrio, muchísimas gracias María, me encantó esa agua de Colonia, maravillosa, muy rica, y cara también en tres pueblos, maravillosa, gracias, este perfume de Versace, que me vino de regalo, en una revista, en una de las revistas, que yo compro con regalos, también me gustó mucho, está muy bien, olía muy rico, no es de mis preferidos, como la vida es bella, pero está muy bien, está bien, las cosas como son, ahora, un perfume que no me gustó nada, fue este, el Ángel Mugler, uy, no me gustó nada, por favor, al final terminé usando, el aromatizante del baño, porque no me gustó nada, no voy a repetir con él, seguro que no, no me gustó este perfume, no me gustó, sinceramente, entonces, me quedan dos cositas, y terminamos, lo primero que me queda, es esta muestra, de aquí, de un jabón, limpiador, dice, Natural Muscle Liquid Soap, este, no me gustó tanto, yo lo usé, yo lo usé, pero no, tampoco es que sea una maravilla, era una muestra, que me llegó, una compra que hice de maquillar, no lo voy a comprar, no me, no me encantó esta muestrica, no me dio ganas de comprar nada, y lo otro que terminé, fue lo último, ya, es esta, crema depilatoria, de Beth, esta, que, durante el embarazo, es la crema depilatoria, que yo uso, para depilar mis pies, la verdad, y me funciona muy bien, porque es lo más, lo más fácil, durante el embarazo, para mí, entonces, por eso fue, que, usé esta crema, y tengo otras ahí, porque la verdad, es que es muy fácil, para mí, usar estas cremas, y quitarme las, ahora que estoy embarazada, y antes del embarazo, también, pero ahora más, la verdad, me facilita mucho la vida, ahí en la ducha, maravillosa, y nada mi gente, ya terminamos los productivos, terminados del año, maravilloso, ya había que botar, todo esto, antes de que se acabara el año, para tener la casa libre, de mugre, como digo yo, hasta aquí, el vídeo de hoy, mi gente lindísima, feliz fin de año 2020, sé que ha sido un año duro, para muchas, y para muchos, ya, y para muchos familiares, y todo, pero bueno, vamos a intentar, entrar al 2021, con alegría, con posibilidad, ya, gracias a Dios, ya tenemos, una vacuna, que se está aplicando, poquito a poco, en muchos países, cosa que nos da, como digo yo, la luz, al final del túnel, muchísimas felicidades, en este 2021, que, todas las cosas, que ustedes desean, sean bendecidas, por Dios, que Dios las bendiga, y que las cuide mucho, y que les cumpla, todos los deseos, mi gente lindísima, gracias por acompañarme, todo este tiempo, ustedes no saben, la alegría que me da, cada vez que leo, sus comentarios, sus mensajes, en Instagram, todo, no se imaginan, la alegría, que me da, haber creado, esta comunidad, tan linda, tan respetuosa, porque, no tenemos, tampoco, ni falta de respeto, ni nada, me encanta la comunidad, la familia, que hemos creado, aquí en mi canal, gracias, de corazón, yo espero volver, con ustedes, en enero, claro que sí, volveré, lo que no sé, si el día primero, o después, quiero dejar, los vídeos programados, porque como ustedes saben, estoy a punto, de dar a luz, mi bebé, María, ya viene pronto, y nada, muchísimas felicidades, mi gente, gracias de corazón, por todo lo que me han dado, este maravilloso año, 2020, bueno, maravilloso, en el sentido, maravilloso, entre comillas, porque ha sido, un año duro, por todo lo que, lo que ha traído, este año, que todos lo sabemos, no vamos a volver a repetir, pero, esperemos que el 2021, venga, muchísimo mejor, y quiero más, de ustedes, en este 2021, quiero que formen parte, que sigan conmigo, acompañándome, en esta comunidad, bonita, sincera, que hemos creado, estoy muy contenta, de tenerlos en mi vida, de que formen parte, de mi vida, muchísimas gracias, de corazón, y nos vemos aquí, el próximo domingo, claro que sí, Dios mediante, chao, y si no me sigues, por Instagram, sígueme, por acá te lo dejo, allí les avisaré, cuando vaya a dar a luz, a mi bebé, chao mi gente, los quiero, y si, sígueme, yo, 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 sígueme, yo,